El alcalde municipal de Yondó en ejercicio de sus facultades, en especial las del artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 y teniendo en cuenta aún considerando que voy a compartir con ustedes en el documento oficial, me permito decretar. Artículo primero, se ordena el cierre total de las fronteras del municipio de Yondó las 24 horas del día en el puente Guillermo Gaviria Correa, todos los días y hasta el 25 de mayo, día en que evaluaremos las disposiciones del gobierno nacional y daremos el alargue como corresponda o haremos los ajustes que se consideren.